¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciati, yo estupefara. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciati, yo estupefara. En la party de la noca, a él y una a. Y abajo en el pespueso, el hombre y de su mamá. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.